Aprovechame Por andas de conquistarme Tu me contaste ayer que no me quieres creer En verdad que te quería Por eso mi vida es mía Por te canto de mujer Yo no te quiero perder Porque tú eres mi alegría Por tratar de conquistarme Tu me hiciste a mí creer Por eso quiero creer Que tú eres mi compañía Y tú serás mi alegría Yo no te quiero perder Por te canto de mujer Yo te quiero todavía Por te canto de mujer Yo te quiero todavía No puedo vivir sin ti Necesito tu alegría ¿Y qué te pasa? Que ya no me quieres ¿Qué te pasa? Que ya no me quieres Y vuelves a casa Y buscando otros quereres ¿Qué te pasa? Que ya no me quieres ¿Qué te pasa? Que ya no me quieres Y vuelves a casa Y en busca de otros quereres Yo quisiera estar en ti Todas las horas del día Pa' que me des tu alegría No puedo vivir sin ti Quiero que ya no me quieres Quiero que ya no me quieres No puedo vivir sin verte Voy a amarte hasta la muerte Desde que te conocí Quiero que vengas a mí No puedo vivir sin verte Quiero que vengas a mí No puedo vivir sin verte Por eso quiero tenerte Cerca, muy cerca de mí ¿Qué te pasa? Que ya no me quieres ¿Qué te pasa? Que ya no me quieres Si vuelves a casa Y en busca de otros quereres ¿Qué te pasa? Que ya no me quieres ¿Qué te pasa? Que ya no me quieres Si vuelves a casa Y en busca de otros quereres Regresa pronto a mi lado Casi que estoy despechado Ven a mi lado, mi amor No me dejes ahí solito Quisiera darte un besito Para tenerte conmigo Quiero ser más que tu amigo Regresa, mi cariñito Quisiera darte un besito Para tenerte conmigo Eliminante, lo juro No puedo vivir sin ti Desde que te conocí mujer Quiero amarte hasta la muerte No puedo vivir sin verte Quiero que vengas a mí No puedo vivir sin verte Quiero que vengas a mí No puedo vivir sin verte Quiero que vengas a mí ¿Qué te pasa? Que ya no me quieres ¿Qué te pasa? Que ya no me quieres En busca de acá Y en busca de otros quereres Mi amor ¿Qué te pasa? Que ya no me quieres ¿Qué te pasa? Que ya no me quieres ¿Qué te pasa? Que ya no me quieres Tienes 20 años de edad Y yo llevo a los 40 ¿Y yo? Yo sé su papá Yo lo agarré pequeñito No 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 Yo lo agarré pequeñito Tocando Rodolfo Ríquez de Oro suena requisito A mi amigo Martín Bueno Martín, oiga mi amigo Martín Tiempo que no te veía Bueno veía, por tu salud preguntaba con los que iban y venían Por cuidado Martín, tiempo que no te veía Tiempo que no te veía Y ni te de la cochina Los datos que a mi me gusta Martín Los datos que a mi me gusta La música en Virandina No, 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 no Tocando Rodolfo Ríquez Tocando Rodolfo Ríquez, tocando Rodolfo Ríquez Que el hijo de Manuel Yo soy de los cantadores, no es que me voy a lavar Upa, 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 upa Que como trabajo con Dios, que como trabajo con Dios Que yo lo digo y me retrato No, 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 que como trabajo con Dios Que yo lo digo y lo retrato Que yo lo digo y lo retrato Que yo no salgo a buscar baile Y eso mismo me han llegado Y este sábado que viene Y yo quiero y no me voy a ver Dale en el alfa Voy a cantar en Macaire Minero Me voy pa' allá pa'l valle Que yo me voy pa' allá pa'l valle Que sabroso y arreglarito Yo no cantaré muy bueno Pero lo hago sabrosito Pero lo hago sabrosito Desde que empecé a cantar Que todo el mundo viene el agüito Que el golpe de cumpleañero Que con ese tronco de sombrero Yo saludo al cumpleañero, yo saludo al cumpleañero Con ese tronco de sombrero, vale Con ese tronco de sombrero, parece que lo compró Y allí no fue lo tuyo Y allí no fue lo tuyero Tengo que cantar adelante porque yo llegué primero Porque yo llegué primero Como novia cante el alfa, si cantar es lo que quiero ¡Opa! Otro aplauso para el cumpleañero, vale Que se sienta contento